¡Gracias! 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 Ah, ¿qué dice? Si es el dressano del 1893 a la mitad de un lad? How has el ladero? Es pronto por el tramo del 1893 a la década. Así que es el primero, los chagr learntos. El primer chagrante es que es el primero, con la alcantarea. Si es así, a la derecha. ¡Sí, a la derecha! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué va a la derecha? No, 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 no. No, 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 bueno, no, nada, no. ¿Vas a los vuelo de noche? No, 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 no. No, Lurendonkers y Lurendonkerinnen, finalmente es todo. También nosotros, como los modernos carnavales, nos vamos a cambiar y que nos vamos a cambiar. Nos vamos a cambiar de lágrimas. La espiedad. El vloer parece que un venezio en el barroquihuis. Todos vamos a la vloer. Nos vamos a seguir el mismo ruido. Nos vamos a seguir. Y nos vamos a seguir con Lurendonkers. Tenemos las escaleras y,�, con Los Puens de paljo. Esto es como pueden vernos. pienso, tenemos aquí en el a seguir con cañuel. Tenemos un enfoque escluso. Tenemos un enfoque cortoconistolo. Tenemos un enfoque importante образом. T Hayes. Tenemos un enfoquearte. tenemos un enfoqueHD. Tenemos un enfoque cu està. Un hecho un huido, un paroche, un priest, un vacaciones y un vacaciones. Y ahora los, los ordendonkers y los ordendonquerinos, nos esperamos que ustedes un hueso con nosotros para nosotros. Los huesos y, ustedes, ¿y los lo hacen para ustedes? Y ustedes pueden hacer lo ordendonk. ¡Huys! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es cierto? pero si no, mira, ahí está ahí, está bien. La gente va a decirlo, pero... ...eigenlo había pensado en dino de la verdad. Pero... ...es lo que yo creo que es lo que es lo que es lo que nos va a decirlo. Eindidia, voy a decirlo... ...la la la música a la vez. ¡Gracias! 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 Pedrarilyn Yo, yo, vay Gu headline En tal es muy bien es muy bien si si un 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 Es un libro que dura por tres minutos. Y si se la vuelta. Verdad, un poco de mis mis. No, no, no. En el libro que es un libro que es un libro en un libro que es un libro que es un libro que está. En el libro que es muy rico. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien... Pau, estoy muy contento que tuviste un libro que tuviste. ¡No, a los pílp! Es un lugar para el dirigente de la ciudad. Sí, sí, ¿estás bien? ¡Eso, ¿quién a ¡Pero anuncionar! ¡Muy al Diamante, Pau Co Fundelo! ¡Pero anuncionar! ¡Eso, digamos, un ibáñfalo! Lugendal es el Lugendal es la Recurita. Es un poco de pílp. Estupendo antes, es un poco a más... y el dirigente de suelo de la gente a sí en el oro el edificio de refrein de la gente de los los no 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 ¿Y esto? Sí, sí. Ya, cuéntame. Cuéntame. ¿Ladme? ¿Qué es eso? ¿El ancho? ¿Hermán de techo? ¿No lo esplaz? ¿No, ¿no? ¿No lo esplaz? ¿Cómo se ve ena por tempo? Hele a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un accountante que pudiera controlar, porque yo no tenía nada más que me diera. Porque la primera vez era el ámbro. Pero... Pero... ...estamos de volgador. Con un menino. Así que con la medalla de Zilveren, es el final. ¡Gera Bésica! ¡Gracias! ¡Gracias! el barrio el barrio y y en me genera que esto es un grandioso successo.